Hola gente, bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Syndicate en este canal de José Ra Gaming S. Ya sabéis que tenemos este canal solo y exclusivamente para gameplays en castellano. Este es el segundo después del Deadlight que llevamos a cabo. Después de completar la primera secuencia vamos a cargar la secuencia número 2. Si recordáis terminó la primera secuencia después de asesinar a uno de los patrones de una fábrica de Londres. Pues acabó con Jacob ahí saltando de un tren en marcha y tal. Muchísima acción, muchísima acción. Y ahora pues vamos a ver que nos depara la secuencia 2. Que vamos a Evi. Lo que no tengo yo claro, lo que no tengo claro es si son hermanos porque podemos controlar a los dos. Se supone que tenemos, que el control es genético, ¿no? Y es porque somos descendientes de alguno de ellos o algo de eso. No sé, o quizá ya no tiene por qué ser un antecesor tuyo o algo, no sé. Staric y Cole. El astillero. El cuartel de la guardia. El laboratorio de Pruster. Aquí está el fragmento del Edén. Sin cabos sueltos. Ahora separaré la locomotora para crear una distracción. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y los suministros de Pruster? Cobarde. ¿Eh? Hmm. ¿Quién anda ahí? Es hora de crear la distracción. Voy de camino, Sir David. Voy de camino, Sir David. Bueno, como vemos, estamos todavía en la especie de tutorial, ¿verdad? En el que ahora, pues, aprendemos a usar a... A Vivi. Hola, chicos. Estoy quedando sin cuchillos. Sí, a lo tonto. ¿Qué pasa? Señorita, por favor. Si nos delata, nos mandarán al laboratorio. Nos iremos de aquí en cuanto pare el tren, señorita. Se presentó por sorpresa, ¿no? Te apuesto cinco cherines a que no le gustó. ¿Qué es lo que haces por eso? ¿Tengo que hacerte daño? 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 Guay, cuchillitos. Huele como si hubiese cocinado Diego. Vale, como veis, la diferencia es bastante significativa entre Ibi y Jacob. Y vias más sigilosas, ¿no? Seguidme por las vías. Tú quédate por aquí, vigilando. De acuerdo, pegaré un grito si veo algo. Miraré desde arriba. Nunca está de más ser precavida. ¿Cómo se ha separado? ¿Qué te importa? Trae el cargamento. ¿Eso ha sido algo? Vamos a ver desde dónde puedo. ¿Es que me toman por tonto? Pues sí. Bueno, como veis, sí que hay más... Más sangre. Lo cual no es malo. No es malo. Sangre, bien. Vale, tenemos que ir hasta ahí arriba. Perfecto. Gracias. ¿Qué ven tus ojos de elfa? Sus cuestionables prácticas están empezando a llamar la atención. Sí, Thorne. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Green. Interrogad a ese hombre y traedlo al laboratorio. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. Vale. Tutorial. Sé un asesino. Los asesinos son más fuertes al infiltrarse en zonas peligrosas desde lugares elevados. Usa vista de águila para identificar ocasiones para el sigilo y el asesinato. Vale. Es apretando el champiñón izquierdo. Los escondrijos y los objetos útiles aparecerán resaltados en blanco. Perfecto. A ver. Marca enemigos con la vista de águila. Puedes ver a los enemigos marcados a través de las paredes. Seguimos esos suministros del tren. El señor Starring nos recordará el sueldo. ¿Cuándo se los devolverá? Espera y verás. ¡La tengo a tiro! Bueno, no se pueden ser sigilosos todo el tiempo, ¿verdad? Vale. Vale, ahí tenemos un enemigo. ¿Cómo los marcamos? ¿Cómo los marcamos? ¿Cómo los marcamos? ¿Cómo los marcamos? Vale, ahí tenemos la marca de las entradas. A la izquierda, ¿lo veis? Por ahí hay un montón de... Ah, mira, 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 por ahí delante también. Vale, ahí hay dos. No lo veo claro. ¿Algo ocurre por ahí? ¿Pasa algo? ¿Te ayudo? Oye, lárgate de aquí ahora mismo. ¡Tranco en tren! ¡Madre de Dios! ¿Qué cisco lleva esta mujer? Dan dos tías, ¿eh? Parece que me mola más esta que Jacob. ¡Joder! ¿Qué, qué, qué, qué su manta de hostias hay con el bastón? Vale, vamos a dar la vuelta mejor. ¡Oh! lampareía el politique. Pero bueno, ya estáis. Pregiéndose. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo...? ¿Qué, qué, 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 qué? Ya casi estoy Vale ¿Dónde está el laboratorio de Brewster? ¿La exploración apuntaba aquí? Solo sacaría la puerta ¿Acaso no puede un caballero de hablar con el mío? ¿Un laboratorio secreto? ¿Un laboratorio secreto? Vaya, quizá pueda ayudar con el interrogatorio ¿Qué detalle desea que le explique, señor? Soy todo ruidoso Te quedarás sin ellos si no me respondes ¿Quién te envía? Yo mismo se voy a acabar con su propio No quiero perder el tiempo contigo Fuérmete ¿Qué gris? ¡Oh, Henry Gris! Confiesa No será a mi adivinado amigo el que estaba acá Volverás a casa Las manos afigas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Did you see that? We lost. 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 ¡Gracias! ¿Y el laboratorio secreto? Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. Está bajo tierra. Necesitas una llave. Uno de los guardias me ha dado. Gracias. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. Vale, muy fácil lo de... A ver, ¿y esto? Vale. Vale. hombre si está lloviendo que raro que llueva en Londres vale tenemos que encontrar tenemos que encontrar la llave espera porque he visto unos barriles vamos ahí está sin pestañear no sé qué es eso de matar a los enemigos vale cuchillos cuchillos y cuchillos ya hemos matado a los cinco enemigos con barriles tenemos punto de entrada punto de entrada ¿qué haces? no te saques la llave del bolsillo la señorita Thorne se colgará tus tripas del liguero pues echemos un vistazo abajo entonces quiero ver ese artefacto ¿acaso no aprecias tu vida? ¡eh! deja a las ratas en paz tienen el mismo derecho que tú de estar aquí métete en tus asuntos se las doy a mi gato pobre ratitas vale como robar a que se refiere ¡aquí hay una intrusa! ¡tú! ¡no bajes la guardia! ¡no pierdas la llave! ¡sí, señor! ¡pero será bobo! ¡ahí! ¡una intrusa! estaba justo aquí ¿verdad? ¡sí! ¡voy a batirla! ¡no puedes huir de mí! ¡hula! ¡qué guapo! ¡buah! ¡jajajaja! Que guapo Joder, que pasada Sigue teniendo el mismo problema De las poses extrañas en los cadáveres Sigue teniendo el mismo Vale, ahí hay uno Por ahí no se habíamos cargado al que patrullaba Ya Por ahí hay un montón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ups, que hay uno Ahí hay uno No debería estar ahí Aquí es donde dan la vuelta Los trenes Vale, tenemos punto de entrada Punto de entrada Y punto de entrada Vamos a entrar por la parte de abajo No lo sé, ni me importa De noche Las chimeneas brillan con una luz fantasmal Como si los muertos salieran Tratando del mismo infierno Ahí va Mira ¿Pero qué ha sido eso? No lo he imaginado No lo he imaginado ¡No! 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 ¡Algo ocurre por ahí! Vale, ahí hay otro. ¿Por qué no me lo marca la vista de águila? Vale, ahora creo que está esto ya limpio para que podamos centrarnos en buscar la entrada. Vale, 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 vale. Vale, perfecto Vale, como veis Ahora además en esta entrega Tenemos el Antes teníamos los retos Por así decirlo Que era A75 Desde cobertura Y desbloqueas un fragmento de memoria Ahora parece que son como logros Que te dan experiencia O algo por el estilo Tampoco lo entiendo mucho Pero el caso es que No tenemos que ir al club social Y ver que tal Mirad las piedras La verdad es que gráficamente Pues Yo creo que está al nivel Un poquillo incluso mejor Que el Que el Unity Ya veréis cuando traiga al canal El Assassin's Creed 1 Menudo cambio Aunque el Assassin's Creed 1 En su momento Era la polla Con cebolla Peligro Bueno y que os parece Si lo dejamos aquí Que llevamos ya 37 minutacos Lo voy a dejar Lo voy a pausar aquí En este momento Muchísimas gracias Gente por acompañarme Espero que os esté Que os esté gustando Este Assassin's Creed Creed Syndicate Acabamos de empezar Estamos prácticamente Todavía con el tutorial Así que No hay mucho Que colismear aún ¿No? En fin Lo dicho Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Y nos vemos Siempre que vosotros queráis ¿Dónde? Pues aquí en el canal De Joser Gaming Chao, chao Chao